El aplauso invitamos a nuestro pecador físico el señor Jorge Martínez Carlos 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 ¡Vamos! 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 Sí, 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 sí ¡Vamos! 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 El año pasado ya, en julio, en las personales, el año pasado y después de estar metido más, eso también es bueno. Por eso la tendría que ser un buen equipo para... No sé qué le falta el jugador. Últico, puede ser. Claro, claro, claro. ¡Eh! ¡Esto es que es bueno! ¡Esto es que es bueno! ¡Agadén! ¡Oh, ¡os! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!